A pesar de que despiertas a mi lado Hace mucho que no escucho de tu boca aún te amo Y esas muestras de cariño han quedado en el pasado Mis caricias y mis besos no estremecen más tu cuerpo Dime dónde está la historia que tendría un final de cuentos ¿Dónde está el final feliz que tú y yo nos prometimos? ¿Dónde están esos momentos tan bonitos que vivimos? Como ves ya me cansé de que me des pan con lo mismo ¿Dónde está el final feliz porque ya no tiene sentido? Aquí yo pinto mi raya la verdad Y como amigos es mejor que terminemos Y que busquen otros lazos lo que no encontré contigo Mis caricias y mis besos no estremecen más tu cuerpo Dime dónde está la historia que tendría un final de cuentos ¿Dónde está el final feliz que tú y yo nos prometimos? ¿Dónde están esos momentos tan bonitos que vivimos? Como ves ya me cansé de que me des pan con lo mismo ¿Dónde está el final feliz porque ya no tiene sentido? Aquí yo pinto mi raya la verdad Y como amigos es mejor que terminemos Y que busquen otros lazos lo que no encontré contigo Y que busquen otros lazos lo que no encontré contigo